Pero por el momento nos vamos con don Juan Pablo Ortiz nuevamente. Los saludamos, qué rico que nos hagamos bullita esta tarde nuevamente. Juan Pablo, yo quiero saber una cosa, ¿por qué no hemos visto a Samu? ¿Está durmiendo? Porque está dormido, ese hombre está ahí más calentado, sin berraco. Y no, no hay que despertarlo porque si no... Sí, claro, no duermen las noches. Es imposible en la noche. Sí, hay que levantarlo. Está bien, entonces abrimos a puya. Como dijo Juliana una vez, es real. A los niños tenemos que acostumbrarlos al ruido, porque si no, va a ser imposible. Si no está después en la calle con ellos, va a ser imposible que se duerman. O si uno quiere compartir con amigos en la casa, también va a ser imposible. Entonces ellos tienen que acostumbrarse a los padres y no uno, a los hijos. Sí, señor, tiene toda la razón y así será más fácil la vida, tanto para ellos como para los papás. Pero hoy, Juanpa, tenés un tema muy interesante, porque yo sí quiero saber esto porque está marcado. Porque uno siempre dice, es que le sacó el temperamento al papá, o es que le sacó el temperamento a la mamá. Pues sí tenemos mucha intriga de saber, Juanpa, si esto evidentemente es un tema genético, o se va dando a medida que el niño va creciendo y pues él mismo va adoptando características, claro. O si lo formamos, por ejemplo, cuando estás con nosotros. Pues para que eso de pronto se pueda cambiar y no saque el genio, ni el papá, ni la mamá, sino que sea su propia personalidad, su temperamento. ¿Cómo sería uno de nosotros? Así es, Juliana, es muy importante conocer todo esto de los temperamentos, porque de ello depende mucho la relación que podamos formar con nuestros hijos. Bueno, entonces yo por eso le quería invitar a una abogada que es apasionada por este tema. Ella es muy apasionada por la enseñanza, por el liderazgo, por la formación. Entonces, como me ha gustado mucho cuando habla de este tema, pues hemos decidido invitarla a Quédate en Casa con TM. Ella es Isabel, Cristina Sarmiento. Isabel, bienvenida a Quédate en Casa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación. Y como le estaban diciendo, claro, soy una apasionada por el tema, porque desde que lo descubrí he aprendido muchas cosas que me han servido para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijas, que tengo dos hermosas hijas. Así que gracias por esta invitación tan especial para hablar y conocer un poquito más de los temperamentos. Muy bien, Isa, un saludito muy especial a Elenita y a Susy, y también a tu esposito. Para comenzar, definamos lo básico. ¿Qué es un temperamento? Muy bien. Bien, en lo que ustedes estaban comentando previamente, dijeron cosas que son muy ciertas. Debo aclarar de todas maneras que mi profesión es de abogada, y este estudio lo he hecho, pues, de alguna manera a través de libros, a través de evaluar mucho el comportamiento de las personas, pero pues no soy psicóloga, entonces no entraré en el área de los psicólogos, porque ese es un área de conocimiento, pues, que no es la mía. Pero sí debo decirles que el temperamento en general sí se entiende como la estructura básica heredada, que fue lo que estaban comentando ahorita, que traemos no solamente de nuestros padres, sino de nuestros abuelos y de todas las personas que nos anteceden, entendiendo entonces que el temperamento sí es heredado. ¿Qué pasa? Que el temperamento se conforma, entonces, como una estructura básica, y sobre esa estructura que ya viene en nuestro ADN, mezclado con otro montón de elementos, por ejemplo, la crianza, los hábitos, la educación escolar que tengamos durante los primeros ocho o diez años de vida, van conformando lo que después se constituye como nuestra personalidad. Entonces, si vamos a definir el temperamento, podríamos decir que es la estructura básica, y sobre esa estructura, con los demás elementos que les mencioné, se constituye o se va perfeccionando, se va configurando la personalidad de un ser humano. ¿A partir de qué edad podemos distinguir los temperamentos en nuestros hijos? ¿Qué uno puede decir? Ya él tiene un temperamento, una forma de ser muy definida. Bueno, esto se los quiero contar con experiencia propia. Mis dos hijas mostraron una forma de ser o un estilo de vida, o bueno, estilo de vida no, una forma de reaccionar, una forma de ser en sus dos primeros años muy distinta a lo que hoy son. Así que después de haber estudiado y después de haberlo visto en mi propio caso personal, debo decirles que un temperamento se empieza a identificar solo cuando un niño empieza a hablar y empieza a socializar. Estamos hablando de los tres y los cuatro años. Y me arriesgaría a decir que no es fácil inmediatamente a esa edad determinar cuál es el temperamento, pero uno sí va encontrando rasgos que van determinando cuál es el temperamento. Juanpa, permíteme decir también otra cosa. Casi ningún ser humano tiene un solo tipo de temperamentos. Bueno, hay muchas teorías. Yo conozco una muy básica, muy especial, muy linda, que fue escrita y estudiada hace muchos años cuando estaban nuestros filósofos griegos sentados observando a todos sus demás amigos y compañeros, estamos hablando de miles de años, en la que definieron cuatro temperamentos básicos. Y son cuatro básicos, pero todos los seres humanos tenemos mezcla de temperamentos. Por eso no podríamos decir que uno tiene uno solo, pero sí definitivamente tenemos uno dominante y uno recesivo. Y debo decirles que también hay personas que no tenemos nada de algunos temperamentos. Ahorita que entremos ya más en materias y alcanzamos, te cuento un poco. Son cuatro temperamentos con unos nombres poco llamativos, pero que explican mucho. Los temperamentos básicos son... Mencionémoslo, digamos, algunas características. Sí, muy bien. Son los cuatro. Los siguientes, sanguíneo. El sanguíneo es la persona que es expresiva, extrovertida, cuenta de sus emociones, cuenta de sus pensamientos, le encanta estar acompañado, es alegre, muy emocional. Entonces tiene esas virtudes porque es muy cálido, pero tiene unas debilidades y es que a veces es un poco indisciplinado, le falta un poquito de orden, porque también debo decirte eso, Juanpa, somos paquetes, los temperamentos somos paquetes, de fortalezas y debilidades. Ninguno es mejor que otro. Hay temperamentos, todos los temperamentos. Sí, dime. No, que a eso iba, que ya hemos mencionado un temperamento del sanguíneo con estas características, pero muchas personas tienden a pensar como que, ay, es que usted tan extrovertida, usted tan genial, en cambio yo que soy como más calladita. Entonces, cualquiera puede pensar que el temperamento es malo. De hecho, no, ninguno es malo. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Lo bueno de conocer el temperamento, si tú me preguntas a mí cuál es la mayor ventaja de conocer el tema de los temperamentos, es precisamente esa. Y a mí, personalmente, me ha servido mucho porque esto me permitió conocer cuáles son mis fortalezas de acuerdo a mi temperamento y cuáles son las debilidades en las que debo trabajar. Como te decía, un sanguíneo es muy cálido, le encanta a la gente, le encanta estar acompañado, pero tiene que trabajar un poco en el tema de la disciplina, del orden, de la programación. Una persona colérica también es extrovertida, no tanto como el sanguíneo, es extrovertida, libre, pero es más orientado al resultado, más estricto, más ordenado, con una intención de siempre obtener resultados, pero en esa intención a veces son un poco duros, un poco fríos, un poco calculadores y a veces aporrean un poquito en la forma como dicen. Obviamente estamos haciendo un súper resumen porque de cada temperamento podríamos decir muchas cosas. Entonces vamos con el sanguíneo, colérico. Bueno, vamos para otro temperamento que tiene un nombre que a veces les duele un poquito a los que se identifican con él, se llaman los melancólicos, porque tienden un poco más a ser meditabundos, introvertidos, a pensar de pronto ante dos panoramas que tengan, tienden a pensar un poco en el negativo, pero son geniales. La mayoría de los genios de la humanidad, si uno los identifica en su temperamento y en su personalidad, han sido melancólicos, son creativos, pensadores, tienen una imaginación, una capacidad increíble increíble de obtener producciones creativas, desarrollos científicos. Entonces fíjate, un nombre tan extraño para un melancólico, pero son personas muy capacitadas intelectualmente y muy creativas. Entonces el temperamento es riquísimo en esas capacidades. Tendrían que trabajar de pronto un poco en escoger de los dos panoramas el positivo, porque casi siempre se quedan con el negativo. Y el último de los temperamentos que es muy especial son los flemáticos. Los flemáticos son los que están sentados en la tribuna observando tranquilos, mientras los otros tres temperamentos estamos en el ruedo buscando quién va a ganar. El flemático es tranquilo, apacible, plácido, observador, es muy inteligente, hace muchas cosas, pero no se afana, no tiene, no, hay que empujarlo un poco, pero tienen también muchas capacidades. Entonces si tú observas, Juanpa, tenemos características que no podríamos encasillar a cada persona solamente en un temperamento, sino entender que todos podemos tener uno dominante, uno recesivo, todos tenemos mezcla por lo menos de dos temperamentos. Muy bien, Isabel, quería hacerte una pregunta con respecto a eso que estamos usando, que es muy, muy, muy interesante. Ya se me está yendo como la paloma. Se me fue la paloma. Es un mundo, claro, es un mundo, se le va porque se te va y yo te entiendo, Juanpa, porque es un mundo amplísimo el que uno descubre, pero sí es importante. Y a los papás que nos estén escuchando, yo sí les recomendaría que rico es que lean, estudien, indaguen, porque definitivamente entender el temperamento de cada hijo y especialmente cuando tenemos más de uno, cuando tenemos dos, eso nos permite entender que cada hijo es diferente y tiene un temperamento heredado. Hay cosas que nosotros podemos modificar en nuestros hábitos, en nuestras disciplinas, pero definitivamente hay cosas que vienen en nuestro ADN que son inmodificables. Por ejemplo, Juanpa, a mí casi no me da pena de nada. Eso, así yo quiera, no lo podría modificar, ¿cierto? Pero puede que tenga una hija muy introvertida, que le dé miedo el micrófono, que le dé miedo socializar, y yo no la debo violentar. Yo debo entender que si ella no heredó esa parte de mi genética, sino que heredó otra, tengo que respetarla y orientarla hacia sus potencialidades, ayudarla en sus debilidades y entender que cada ser humano es una mezcla diferente. Muy bien, Isa, pues esa era como la más o menos la que te quería como formular para ir ya cerrando este tema. 15 minutos son muy poquito, es como para entrar en todo esto. Y la idea es esa, que podamos investigar mucho sobre los temperamentos, porque conociendo el temperamento, puedo saber cómo relacionarme, cómo aceptar algunas debilidades y cómo reconocer algunas fortalezas. Isa, mensaje final, entonces, para despedirnos. Muy bien, sí, creo que tú hiciste el resumen perfecto, y es que cuando conocemos nuestro temperamento y el de las personas con las que compartimos, tenemos una capacidad de entender que todos venimos con una información genética que es inmodificable, pero que se puede moldear y que nos permite potencializar todas nuestras capacidades y trabajar en lo que son nuestras debilidades. Cuando nosotros entendemos eso y lo aceptamos, primeramente para nosotros, y en segundo lugar, para las personas con las que compartimos, la convivencia se hace mucho más llevadera, más fácil, más amorosa, porque entendemos que hay diferencias que vienen en la sangre y que en el caso de los que tenemos, vuelvo a repetir, uno o más hijos, pues más de un hijo, es lindo entender que cada uno es una mezcla única y repetible en la que es sano identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para acompañarlos en cada uno. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. por quedarte en casa con TM y hasta una próxima oportunidad que podamos compartir ya de manera presencial. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Bueno, Andrés, Yula, conociendo un poquito esto sobre los temperamentos, ¿cómo se definiría? ¿Son sanguíneos, coléricos, melancólicos o flemáticos? Más o menos con lo que pudieron escuchar. Juanpa, te voy a decir que yo creo que... ¿Todas las anteriores? Es que yo creo que uno tiene un poquito de todas. Aunque dijo que de dos, se mezclaban dos, ¿cierto? Sí, se mezclaban dos, pero definitivamente yo sí creo que uno alcanza a tener un poquito de ambos y sobre todo porque yo sí creo que uno tiene características del papá y de la mamá. Sí, señora. Entonces sí creo que es una buena mezcla de todo. ¿Reinibus, qué decís? No, luego es que lo que me pareció difícil fue que dijera que solo, pues que predominaban dos, porque si uno se va a... se puede pensar, creo que dependiendo de las etapas de la vida podría ser diferentes temperamentos. Creo que hay también momentos que uno va evolucionando y que va cambiando. Oiga, como se siente profundo, ¿no? Ay, María, imagínese, Andrés, no, Andrés, imagínate que hay un test que uno lo puede buscar en internet y si bien un cuatro, o sea, las teorías como ya nuestra invitada nos decía, hay muchas, yo también concuerdo en que hay cuatro, o sea, hay cuatro grandes temperamentos donde uno tiene de todos un poquito porque es que somos una mezcla genética no solo de nuestros padres, sino también de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Sí. Pero en uno siempre hay un predominante, por ejemplo, yo les confieso, yo soy flemático. Flemático. Si bien yo cuento chistes, descaches, hago vainas, yo soy como más bien reservadito. Tímido, sí. Porque hay gente que es más trisposa, hay gente que es más chispa, por ejemplo, Frank, Frank el flaco, un loquillo, son muy sanguíneos, pero entonces mi predominante es flemático, pero mi pasivo es el sanguíneo, ¿sí me entiendes? Que ahí es donde a veces yo salgo con el tirito, la bobadita, el descache, pero uno sí tiene uno que tiene más cualidades que otra y para eso están los test, los test en internet para que ustedes lo interrojen y decenas cuál es tu temperamento. Hagámoslo. Sería bueno hacerlo. Aquí en el programa lo podemos hacer unos días. Yo creo que el mío tiene por ahí un poquito que puede prominar el melancólico, lo que pasa es que uno se imagina que es una tendencia. No, 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 señora. También puede ser momentos cuando, es que no tiene que ser cuando esté en público. Yo creo que eso, creo que es una cosa que también es determinante, que como nos ven aquí bullosos, creen que no tenemos nuestros momentos de conectarnos nosotros solitos. Claro, yo creo que no todo se expresa cuando estamos alrededor de otras personas. Entonces, ese aprendizaje está bonito y dónde vamos a encontrar entonces ese test para poder saber cómo es entonces, cuál es la tendencia de nosotros. y qué no lo va a encontrar. Ay, no, míralo ahí pestañeando. ¡Qué encanto! Oiga, sí, sí, sí. ¿Nos ibas a hablar del lío? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos aquí? ¿Cómo fue que dijo ahorita? ¿Que estaba espalomado? ¡Se le fue la paloma! ¡Se le fue otra vez la paloma! Hay algo muy particular que les comentaré por el interno, pero... Está bien. Cosas que pasan en la transmisión. Oiga, les quiero traer hoy un video, para despedirme, para que no perdamos la creatividad y para que no perdamos la fe en cuanto a las actividades con nuestros hijos. Hay una actividad sensorial con elementos que tenemos en nuestra cocina, muy facilita, muy facilita para que la hagamos en nuestras casas. Entonces, con esto me les despido, para que tengan muy presente esta manualidad. Hasta una próxima oportunidad. Pico y chao, Juanpa. Te queremos mucho. Chao, chao. Chao, Juanpa. Vamos a crear una actividad sensorial con maicena y agua. Este experimento es uno de los más divertidos que yo he hecho con los niños y es súper sencillo. Entonces, para esta actividad necesitamos tres tazas de maicena y una de agua. Entonces, tenemos una, dos. Ahora le vamos a echar el agua despacito y lo vamos a mezclar. Dejen que los niños lo mezclen con las manos. Pueden utilizar colorante alimenticio o témperas. Entonces, le vamos a echar una taza de agua. Echémosela toda y empecemosla a mezclar. Como haciendo tortas, no es una medida exacta. Puede variar dependiendo la temperatura de tus manos. Entonces, mira, tú puedes ver cómo apretando duro se vuelve sólido y después empieza a derretir entre los dedos. Las témperas y le echan varios colores para que los niños las empiecen a mezclar. Algunas recetas dicen que mezclarla desde el principio en el agua, pero a mí me parece que es más divertido para los niños jugar y ver cómo los colores se mezclan. Con tenedor, con cuchara, una vez más. Se aprieta y se vuelve sólido y después se derrite entre las manos. Si utilizaron colorantes alimenticios, los niños la pueden probar y se la pueden comer. O la pueden probar al principio, antes de echarle las témperas o cosas que puedan ser tóxicas. Es importante recordar que cuando los niños terminen de jugar con esta mezcla, no se puede echar por el drenaje porque lo tapa. Entonces lo botan a la basura. Pero entonces, mira, sólido y se derrite. Nos vemos en una siguiente cápsula con más actividades caseras.